Y hoy tan especial en este día que nos reunimos para dar gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por ti que estás ahí comunicándote a través de este medio fabuloso y maravilloso que nos permite entrar a tu casa, a tu corazón y a tu vida y poder levantarte en fe en este día, sabiendo de que Dios te creó con un propósito maravilloso y que se va a cumplir en tu vida. Bueno, espero que me escuchen bien y que escriban ahí en el chat por qué estoy arreglando el micrófono aquí un momentito porque se me cayó. Ya estoy bien. Bueno, espero que me escuchen bien desde ahí y obviamente darle gracias a Dios. Esta es la parte técnica que me hace falta ayuda. Yo le doy gracias a Dios por tu vida, porque estás ahí, porque nos venimos viendo en todos estos programas y darle muchas gracias a Dios de que tu vida ha crecido, tu fe ha crecido y que pronto vas a recibir los tesoros que Dios tiene guardados para ti. Así que hoy recibe tesoros. Tengo una palabra de parte de Dios que quiero hablar sobre tu vida. Es importante hablar la palabra de Dios en una forma profética, porque la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene el poder para crear lo que no existe. Por eso quiero que te mentalices cada vez que Dios te da una palabra profética a través de este canal, que tú la repitas y la repitas y la repitas y te pelees con el infierno mismo cuando hay un obstáculo, porque sabes que lo que Dios habló sobre ti es seguro. Y Dios quiere que tú recibas tesoros, los tesoros escondidos. Y quiero explicarte con la palabra de Dios qué es lo que el Señor me llevó hoy a poder salir en vivo y aquí compartir contigo en este día tan especial y todos los días de las transmisiones. Si luego lo ves en repetición o lo compartes con tus amigos, esta palabra no tiene fecha de vencimiento. Todos los días hay que darle gracias a Dios. Todos los días le damos gracias a Dios y tener una actitud de gratitud nos beneficia de tal manera que podemos recibir los tesoros de parte de Dios. Así que hoy quiero enseñarte cosas muy grandes, pero antes que eso vamos a adorar a Dios. No sé cuántos quieren adorar a Dios conmigo. Yo sé que algunos están preparándose. Algunos me mandaron email. Chicos, los quiero mucho. Gracias por estar siempre comunicados conmigo. Yo pronto voy a estar abriendo el WhatsApp, así que envíenme por favor por email. Si las chicas asistentes ahí me pueden escribir el email a donde las personas que quieren tener ya una relación más estrecha con este ministerio pueden escribirme. Yo sé que muchos de los que están en el chat y los que están viendo el video ya lo hicieron, pero por las dudas yo lo repito si hay alguien nuevo, porque el canal está creciendo rápidamente, aceleradamente, creciendo a velocidad, pero siempre tenemos ese grupo tan lindo, precioso de intercesores, de gente de Dios. Tú, tú eres muy especial para mí y hoy estoy aquí por ti, porque el Señor puso en mi corazón que te bendijera, que trajeron una palabra de parte de Dios para tu vida, para tu familia y que en este año vas a ver cosas grandiosas de parte de Dios concretarse. Gracias a los que ya han comenzado a dar de generosidades y ayudarme con todas las cosas tan lindas que estamos haciendo en el ministerio. Estoy sorprendida de lo que Dios está haciendo y nada, estoy muy contenta. Este es un año muy prolífero. Imagínense cómo viene el año que viene, ¿no? Así que ustedes prepárense, cada uno de ustedes prepárense, prepárense a ser prolíferos, multiplicadores, crecimiento, cosas sorprendentes de parte de Dios para ti que no van a quedar estancadas, sino que vas a recibir los tesoros de Dios. Así que di conmigo, recibo tesoros de Dios, recibo los tesoros de Dios. ¿Por qué? Porque tengo una actitud de agradecimiento, agradeciendo lo grande, agradeciendo lo pequeño, agradeciendo lo bueno, agradeciendo lo malo, agradeciendo las etapas de soledad, las etapas de compañía. Siempre agradeciendo a Dios en todo momento de que Él está con nosotros y cualquier cosa mala que te sucediere, cualquier cosa mala que te sucediere, sin permiso del Señor, Dios, si tú le agradeces al Señor, le digas, Señor, yo te agradezco no por esto malo que me pasó, sino porque estás conmigo en medio de esta dificultad y la vas a tornar para bien. Y tú vas a ver como lo que el diablo planeó para destruirte, Dios lo usa como una oportunidad para construirte, para desarrollarte, para multiplicarte. Si tienes la actitud correcta en tu corazón de ser agradecido y dar gracias a Dios. Guau, qué lindo que es Dios y hoy vas a recibir los tesoros de Dios. Yo estoy listo para recibir los tesoros de Dios, tanto tesoros materiales como tesoros espirituales, como tesoros en mi familia, como gente, tesoro al lado mío que me amplifica, que me potencia, que me ayuda a seguir adelante, que me acompaña. Así que empieza desde ya a escribir en el chat tu petición de oración. ¿Y por qué estás agradecido a Dios? O debajo del video, cuando te termine la transmisión, queda en replay para que tú lo puedas escuchar miles de veces. Hoy es un día muy estratégico. Y no sé en qué día tú vas a ver este video, si lo estás viendo en vivo o lo vas a ver en replay, pero quiero decirte que la palabra que Dios está hablando durante toda esta transmisión va a ser vigente para toda tu vida. Y es una actitud que tú vas a tomar desde ahora, si no lo has hecho ya, y comenzar a ser más agradecido. Vas a mirar el lado opuesto de lo que generalmente hacías y que obviamente te traía tristeza. Un corazón agradecido siempre está alegre. Un corazón alegre hermosea el rostro. Y un corazón angustiado te pone vieja y peluda. ¡Ay, qué feo! Bueno, ustedes son todos hermosos. Tú eres hermosa. Tú eres hermoso. Gracias a los que ya han dado su donación para este ministerio, para ayudarnos. Y hoy les voy a traer una sorpresa. No les quiero decir, vamos a empezar a adorar al Señor. Y dejemos que el Espíritu Santo hoy me use como una voz de esperanza para tu vida, para traerte una palabra definitoria, una palabra, una espada definitoria que va a cancelar para siempre toda esa escasez que te estuvo tomando, toda esa escasez que te estuvo bloqueando y obstaculizando. Pero hoy la espada que Dios habla sobre tu vida, una estrategia de poder, te va a potenciar de tal manera que vas a empezar tu tiempo nuevo en victoria en el nombre poderoso de Jesús. Así que recibe los tesoros de parte de Dios. Dios, ya estás listo, estuviste siendo entrenado por Dios, la fe te aumentó. Si nada más comparas, compara nada más que seis meses atrás, un año atrás, un año y medio atrás, a dónde estabas y dónde estás hoy. Dale gracias a Dios que a través de esta oportunidad, a través del canal de YouTube, Dios te ha potenciado, te ha sanado, te ha libertado. ¡Guau, qué lindo! Nos ha hecho amigos, somos compañeros en Cristo, hermanos en Cristo. ¡Qué lindo, ¿no? Y yo soy la más agradecida de tenerlos ahí, de que ustedes me cuenten sus cosas y que escuchen lo que Dios me habla para sus vidas. Para mí es un honor servirles, servirte. Es para mí un honor de parte de Dios el haber cumplido, ¿no es cierto?, a este mandato que el Señor me dio de salir en vivo. Y lo estoy haciendo en obediencia, lo hago con pasión, lo hago con amor, lo hago en obediencia. Fue mi esposo el que Dios lo usó para confirmar que ya era el tiempo. Profeta en casa, desde mi casa, para tu casa, para tu corazón y para activar esa palabra profética sobre tu vida. A veces en modalidad de enseñanza, porque cargo dones de maestra y una unción de maestra que no puedo evitar. Me encanta enseñar la palabra, me encanta ministrar en lo profético, me encanta ser usada por Dios. Quiero que Dios me use porque yo en mi humanidad no lo pudiera hacer. Así como tú eres usado por Dios y en tu humanidad no pudieras hacer lo que haces sobrenaturalmente cuando Dios te usa. Y ese es mi gran gozo, que Dios te use en magnitudes sobrenaturales y que alcances el deseo de Dios para tu vida y que tus sueños se hagan realidad. Así que en obediencia a mi esposo, hace un tiempicito atrás, él mismo me mandó, me tiró a la oficina, me dice, andate en vivo, ya no mandes más cosas grabadas, comunicate con la gente, orá por ellos, por las necesidades. Y así lo hice, confirmando lo que Dios había dicho públicamente a través de varios profetas de que Dios me entregaba las redes y los medios de comunicación. Pero a veces uno no entiende cuando Dios te hable cómo lo tenés que hacer. Pero no te preocupes, Dios te va enseñando poco a poco y va amplificando la palabra mientras tú estés dispuesto a cumplirla y a pagar cualquier tipo de precio para poder lograrlo. Así que yo estoy aquí por ti y porque Dios quiere que esté para ti, para tu vida, para que Dios me use para poder levantarte, poder agarrar tus brazos. Y nada, a través del WhatsApp creo que todavía va a estar más fuerte y más lindo y estoy súper contenta. Estoy esperando que se inscriban unos tantos para empezar y obviamente recolectar la información. Y claro, siempre manteniendo los códigos de seguridad y los códigos también de privacidad. Y esa es una de las cosas, lo que tú me cuentas a mí, tumba, se queda conmigo. Y de eso trato de hacerlo siempre. Siempre he sido así, no me cuesta hacerlo, me gusta hacerlo porque entonces podemos tener esa confianza los unos con los otros de que vamos a estar aquí para servirte. Bueno, yo estoy más que feliz, contentísima de estar en este día especial y para mí también voy a recibir tesoros. Y ustedes, tú eres mi tesoro. Ustedes son mis tesoros. Son aquellos que me despiertan a la noche cuando estoy llorando. Digo, ay, ¿qué estará pasando con este y con el otro? ¿Cómo estará del estómago? ¿Y cómo le fue en la cita que tenían? Y así vengo delante de Dios. Señor, cuídamelos. Por favor, bendícelos. Siempre estate al lado con ellos. Y que me testifiquen de tu poder, de cómo tú los has bendecido. Así que hoy es un día de testimonios. Y los que quieren salir en mi canal en vivo, si tú quieres salir en vivo con tu testimonio, ya me mandaron algunos grabados, pero me gustaría que me manden un video. Y así como hoy ustedes van a ver un video de cositas que estuvimos haciendo que les voy a mostrar en su teléfono. Nada, tú sabes, no tiene que ser profesional ni nada. Con tu teléfono tú te grabas. Profeta Silvana, mira, quiero contarle un testimonio. Pasó, Dios me habló una palabra a través tuyo. Y así se cumplió. Y así la ponemos en el canal, si quieres. Si solamente me quieres mandar el video para que yo te vea, está bien también. Lo que tú quieras lo vamos a respaldar aquí en este ministerio. Y dándole gracias a Dios, dándole muchas gracias a Dios. De todo lo que ha comenzado el Señor lo va a perfeccionar. Y bueno, yo tengo unas canciones que escribí para dar gracias a Dios que me gustan muchísimo. Y hoy quiero cantar con ustedes esta, Te doy las gracias, que me gusta mucho, me gusta mucho esta canción. Y dice, si tuviera que decirte todo lo que eres para mí, te diría, mi Señor, que lo eres todo. Te doy las gracias, te doy las gracias. Sí, vamos conmigo así. Te doy las gracias, te doy las gracias, mi Señor Jesús, el Hijo de Dios. Te doy las gracias, te doy las gracias, por todo lo que has hecho dentro de mí. Si tuviera que decirte lo que eres para mí, te diría, mi Señor, que lo eres todo. Con tu poder me has levantado, me has librado del dolor. Por eso hoy quiero agradecértelo. Te doy las gracias, mi Señor Jesús, el Hijo de Dios. Te doy las gracias, te doy las gracias, por todo lo que has hecho dentro de mí. ¿Cuántas veces me has salvado de ese lodo, mi Señor, cuando estaba por caerme en el lodo? Con tu poder me has rescatado, me has librado del dolor. Por eso hoy quiero agradecértelo. Te doy las gracias, te doy las gracias, mi Señor Jesús, el Hijo de Dios. Te doy las gracias, te doy las gracias, por todo lo que has hecho dentro de mí. Vamos, dale gracias a Dios. Señor, yo te doy gracias por cada uno y su familia conectada, porque tu propósito se cumple en ellos, Señor. Y porque vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria. Vamos, cántala así conmigo. Te doy las gracias, Dios. Por todo lo que has hecho dentro de mí. Oh, Señor, gracias que no nos dejaste caer en el lodo y nos tendiste tu mano justo a tiempo para salvarnos, para levantarnos, Señor. Oh, gracias, Señor, por cada mujer, por cada hombre, por cada familia conectada. Te doy las gracias, por todo lo que has hecho dentro de mí. Vamos, dile a Dios, Señor, gracias por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que vas a hacer. Aleluya, vamos, dale un aplauso al Señor. Esta canción es parte del disco La Gloria Shequina y tienen la letra y la canción ahí en mi canal. Y le damos gracias a Dios porque Dios nos dio una familia, ¿no? Las familias no son perfectas, pero Dios nos ha dado una familia para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Bueno, yo quiero decirte que hoy vas a recibir los tesoros de parte de Dios y que tu bendición está preparada. Dios quiere restaurar la prosperidad en todas las áreas de tu vida. Y hay una actitud que va a traer que esos tesoros se activen. Y es la actitud de agradecimiento, ¿ok? La actitud de agradecimiento. Porque la actitud de agradecimiento, cuando ves a una persona agradecida, ¿no? Sentís que su corazón está brillando, que su corazón está lleno de potencia, porque todavía es agradecido dentro de las cosas malas que le suceden. En cambio, esa gente amargada, aquí no hay ningún amargado. Diga, no, profeta, aquí no en mi canal no hay ningún amargado con cara de limón. No, por favor. A mí me gusta el limón mucho en tecito, es riquísimo. Pero ¿sabes qué? Las caras de vinagre y amargado como limón no tenemos a nadie aquí, porque ya todos hemos sido sanados por el señor del tiempo malo, que ya terminó ya pronto. Ni las cicatrices quedan de todos esos traumas que pasaste, porque ya estás listo para entrar en una nueva temporada de bendición. Y esta temporada de bendición, Dios quiere cambiar esa actitud que veníamos, que estábamos acostumbrados a ser así, ¿no es cierto? No, claro que no. Aquí no hay ningún amargado, acá son todos felices. Y aunque nos pasan cosas difíciles, lo miramos con buena cara. Dice, al mal tiempo, buena cara. A ver, escríbeme ahí. Al mal tiempo, buena cara. Claro, porque la buena cara te garantiza que la cosa termine bien, ¿no? Y entramos en esa constante crítica, en esa constante autocrítica también, autocomiseración y autocastigo. A veces no nos dejamos que Dios nos dé tesoro, porque decimos, no, señor, yo soy muy inmundo. Bueno, ya sabemos que todos somos inmundos y que nadie merece el favor de Dios. Nadie, ningún ser humano. Pero Dios es tan bueno que todavía no los quiere dar. No porque tú o yo seamos buenos, sino porque Él es bueno. Y cuando a Dios quiere hacer algo, cuando Dios quiere hacer algo en tu vida y cuando a Dios se le place bendecirte, ni tú lo vas a poder impedir. Entonces, hoy Dios quiere que tú recibas los tesoros que están guardados para ti. Vamos a leer en el libro de Jeremías 33, 1 al 22. Y después, si ustedes quieren, ahí está. Al mal tiempo, buena cara. Muy bien, muy bien, chicos. Y cuando les estoy pidiendo que escriban, pues yo quiero que refuercen esos conceptos que el Señor va hablando. Y es importante escribir porque entonces lo estamos decretando. De tal manera que yo estoy pendiente de lo que estoy escuchando. Y eso que escribo me queda marcado. Entonces, digan conmigo, viene la restauración de mi prosperidad en todas las áreas de mi vida. Y así como prospera mi alma, así voy a ser prosperado. ¿Por qué? Porque todas las áreas en nuestra vida pudieran estar afectadas o estuvieron afectadas o están afectadas y necesitan ser restauradas de parte de Dios. Y me gusta la palabra que Dios utiliza aquí, restauración. Restaurar es devolver al estado, es devolver a esa situación mejor que el estado original. O sea, restaurar es volver al estado original mejor que antes. O sea, cuando Dios a ti te restaura, Dios no te deja en el estado original que estabas, sino que te mejora. Y por eso los procesos de nuestra vida, las crisis, sirven para priorizar lo que vale la pena. La herencia de las crisis es la priorización. Quiero que me lo escribas ahí. La herencia de las crisis, lo que te queda después de las crisis, es la priorización. Después de una gran crisis familiar, una gran crisis ministerial, una crisis de salud, una crisis económica. ¿Qué es lo que pasó? Eso te sirvió de un gran aprendizaje para tú ahora emprender lo que queda el resto de tu vida, priorizando lo que vale la pena. Muy bien. Y una de las cosas que vale la pena es ser agradecido. Esto es algo que siempre tienes que agradecer. Y a veces tenemos que entrar en tiempos de escasez para agradecer lo que tenemos. Pero diga, ya yo pasé esa etapa. Ahora yo voy a ser agradecido y voy a mantener mi corazón limpio delante del Señor para yo poder acceder a los tesoros. Ya no quiero vivir de cheque en cheque. Ya no quiero vivir de moneditas. Quiero tener abundancia de parte de Dios. Pero para eso tuve que haber pasado el test de la escasez y el test de mantener la abundancia. La abundancia va a llegar a tu vida, pero que la abundancia no te quite de tu corazón y tu actitud de agradecimiento, porque entonces vas a volver para atrás. Para ir hacia adelante necesitas saber administrarlo poco. Y cuando llegue la abundancia, que ya está llegando porque va a tocar a la puerta sin que tú siquiera tengas que hacer ningún esfuerzo, necesitas tener capacidad para administrar la abundancia y seguir todavía con tu corazón puro como cuando no tenías nada. Para que las riquezas y toda la abundancia que viene en todas las áreas de tu vida no te corrompan el corazón. Ese es el secreto de permanecer en abundancia. O sea que la gente que se mantiene pobre por toda su vida es que no pudo pasar al otro lado de la abundancia por una falta, no por una cultura, sino por una falta de administración. La administración es muy importante y lo primero que tienes que hacer en un presupuesto familiar es poner arriba el diezmo y abajo del diezmo las ofrendas y luego las primicias y los pactos, pues todo ahí en orden. Eso es la prioridad en tu organización financiera, porque entonces Dios te deja el 80%, el 90%, bendice el resto de tu masa y te va a sobrar. Cuando tú no priorizas la organización y administración a la manera que Dios quiere, entonces entras en nuevas crisis, lo mismo que administrar la salud. Cuando Dios te sana de una enfermedad, después es tu responsabilidad mantenerte sano. Cuando hay enfermedades reincidentes es porque pudiera haber muchas cosas que están pasando. La primera puede ser un ataque del enemigo para ver si tú sigues creyendo que Dios te sanó. La segunda puede ser que te descuidaste durante el proceso de sanidad y ya no te cuidaste y entonces el enemigo se volvió a levantar. Y entonces esa segunda cosa que viene y te sucede te llama la atención. Espérate, no es que ya Dios me había sanado de esto. Y a veces esos descuidos hacen que el enemigo se cuele y nuevamente la enfermedad regrese. Por eso es que importante una vez y quiero que me escriban esta palabra. Una vez que salí de la pobreza o de la enfermedad, necesito retener la abundancia y la salud. Es importante retener la salud financiera y la salud física y la salud espiritual también. ¿Para qué? Para que no vuelvas atrás. Y es muy triste que tengas que volver atrás por haber sido negligente. Pero nananina, quiero que me lo escribas ahí, nananina, yo estoy súper entrenado y lo voy a elaborar. Bueno, la única manera que sabemos si estás bien entrenado es pasándola y pasando al otro grado. Así como cuando vamos a un test y tenemos que pasar de grado para recibir la condecoración y la graduación al fin de los años de continuos test que nosotros pasamos y pruebas. Entonces, cuando pasas todo ese tiempo, es que Dios te promueve a una nueva etapa en tu vida. Tu promoción ya llegó y vas a recibir los tesoros de parte de Dios porque ya tú te cansaste de estar mendigando, ya tú te cansaste de estar en escasez, ya tú te cansaste de estar indignado, ya te cansaste de eso. Y ahora vas a ir hacia adelante con lo que Dios te va a hablar. Pero fíjate aquí lo que el Señor me habló. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. O sea que Jeremías, Dios le hablaba sobre una cosa varias veces. Dios te va a hablar varias veces de lo mismo. Y cuando tú ves que Dios te habla varias veces de lo mismo en un corto tiempo, es porque está pronto a materializarse. Wow, eso me encanta. A veces Dios te habla una cosa y de aquí a dos años no te habla más de eso. Pero de aquí a dos años empieza a hablártelo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Ustedes dicen, ¿pero qué pasa? Sí, Señor. Lo que pasa es que está pronto a materializarse el milagro y Dios quiere que tú le des la gloria a Él. A veces Dios nos da palabras y se cumplen inmediatamente y no nos damos cuenta. ¡No puede ser! Tienes que darte cuenta que fue Dios. No te puede quedar la duda. Esto fue casualidad. Eso no fue casualidad. Fue Dios que te dio la victoria. El caballo se alista para la batalla, pero Dios le da la victoria. Entonces en el 33 uno vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. Estando Él a un preso en el patio de la cárcel, diciendo, o sea, que Dios, donde tú estés, Dios te va a encontrar y te va a hablar. Dios va a todos lados con nosotros, a todos lados. Por eso no tienes que temer. No tienes que temer porque Él está contigo siempre. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra. Jehová, que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé. Un versículo muy famoso, Jeremías 33, 3. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo me pregunto, ¿hay cosas que todavía están desconocidas para ti? Yo me acuerdo cuando oraba por un esposo y yo le pedía a Dios que Dios me dijera cómo se llamaba mi esposo. Porque si Dios lo sabe todo, pues Dios sabía eso. Y yo oraba todos los días con este versículo bíblico. Le decía, Señor, te clamo a ti y tú me respondes y me vas a enseñar, me vas a decir cómo se llama mi esposo antes de yo conocerlo. Y bueno, después le voy a contar el testimonio un poquito más largo. Pero eso oculto, me era oculto porque no me podía ser develada esa revelación cuando yo no estaba lista para recibir la bendición. Entonces, muchas veces no recibimos los tesoros, no porque no estén disponibles para nosotros, sino porque nosotros no estamos todavía listos para agarrarlos y retenerlos. Y esa es una oración clave que empieces a hacer. Señor, yo quiero estar lista para recibir los tesoros. Yo quiero tener un corazón agradecido sin que nadie me tenga que decir lo que tengo que hacer. Que ya tú, Señor, veas que yo tengo un corazón agradecido de la manera que me muevo día por día. Sí, está en el libro Mujeres de Poder y lo pueden adquirir a través de mi página silvanarmentano.com o también en Amazon. Yo sé que algunos ya se los leyeron y todavía no pusieron un review. Tienes que escribir un review, un review. Ahí una, una, un review y darle cinco estrellas sería fabuloso. Dice, porque así ha dicho Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos y hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Y aquí viene una de las cosas que el Señor te va a dar como tesoro. El Señor te ha prometido tantas cosas, pero quiero especificar cuatro cosas que te van a pasar cuando estos tesoros vienen de parte de Dios y hoy yo los voy a activar. Es más, tu gratitud, tu, tu acción de gracia, acción de gracias es accionar con una actitud de gratitud, es accionar. Yo no puedo accionar no haciendo nada. Accionar es cuando yo me movilizo en hacer algo. Claro, me decís, bueno, ¿y cómo se demuestra el amor? Nada más diciendo te quiero, no. Con acciones de amor, con acciones de gracias, con cariños de amor, con regalos de amor, ¿sí? Yo le puedo decir a mi esposo, yo te quiero mucho y nunca hacer nada por él. Y entonces mi amor simplemente es de la palabra para afuera. Pero cuando yo hago algo por él, le estoy demostrando con una acción mi amor hacia él o hacia mi hijo o hacia ustedes. Hoy esta transmisión es una acción de amor de mi persona hacia ustedes porque estoy invirtiendo este tiempo y buscar a Dios y orar por ustedes y orar por ti porque quiero demostrarte mi cariño y mi amor hacia ti, que tú eres un hermano y una hermana en Cristo. Y esa es mi demostración de amor hacia ti para que tú la recibas con cariño en el amor de Cristo y en el amor fraternal que nos tenemos los unos a los otros. Ahora, cuando ustedes escriben un texto o dan una ofrenda o escriben ahí debajo del chat o siguen las instrucciones y me testifican, esas son sus demostraciones de amor hacia mí. Y entonces eso a mí me da mucha alegría cuando dicen profeta gracias y yo me siento, me siento muy feliz y muy contenta de poder ser un canal de bendición para tu vida y para tantas personas. Pero así también con Dios. Entonces tenemos que ser agradecidos y la manera de ser agradecidos por Dios es cumplir con el llamado que Dios nos ha mandado hacer y tomar en serio la gran comisión. La gran comisión salvar almas, desarrollar el evangelio hasta que esta dispensación del Espíritu Santo que ya yo les expliqué va a terminar. Esa es nuestra demostración de amor al Señor y también el poder ajustarnos nuestra vida a los principios y valores de la palabra de Dios. Cada vez que hacemos un ajuste en nuestra manera de vivir y empezamos a vivir de acuerdo a lo que Dios le agrada, le estamos diciendo, Señor, yo lo hago porque te amo. No porque me gusta hacer este cambio, porque me duele hacer esto, porque me cuesta cambiar, porque me cuesta. Pero como yo te amo tanto, lo voy a hacer por ti. Es más, no lo haría por mí porque creo que no soy suficiente para hacerlo para mí, pero lo voy a hacer por ti porque tú moriste por mí en la cruz de Calvario. Y como Dios nos demostró su amor hacia nosotros, nos dijo en Juan 3.16 y de tal manera amó Dios al mundo que dio. O sea, en la dádiva está tu muestra de agradecimiento. En la dádiva Dios dio lo que más él valuaba, que era su único hijo unigénito. ¿Qué va? Para cuando él dio a Jesucristo para nosotros, ¿qué es lo que quiso recoger? Quiso recoger no solamente, Dios no quería tener un solo hijo, quería tener muchos hijos. Pero para eso él tuvo que dar su primogenito, su primogenitura, su primicia, dar de tal manera Dios amó al mundo que dio. Y ahí está el poder del agradecimiento y el poder de la gratitud y el poder del amor, porque un corazón agradecido se muestra en amor. No hay nada más hermoso que tú ves a una persona que está enojada y tú le respondes con amor. Dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Y esa persona que está furiosa, de repente a ti te ve tranquilo y tú le dices, todo va a salir bien, no te preocupes, vamos a orar. Y esa persona, tú la desmoronas, porque el amor puede derribar cualquier obstáculo. Entonces, Juan 3.16, porque de tal manera nadie ama como el Señor te ama a ti, porque nadie daría su vida por nadie. Más Dios dio a su hijo, a su único hijo unigénito, para que todo aquel que en Cristo crea no se pierda, más tenga vida eterna. No solamente le regala ser parte de la familia, sino que le regala una vida eterna viviendo en familia. Ustedes son mi familia. Tú eres mi familia en Cristo. Ahí donde quieras, en cualquier país que estás, tú eres mi familia en Cristo, porque nos une la misma fe y el mismo Dios. Y cuando vayamos a la presencia de Dios, vamos a seguir unidos en el amor del Señor. Qué lindo, ¿no? Y eso es un corazón agradecido que muestra el amor del Señor. Pero como Dios, nadie. Nosotros no le llegamos ni al, mira, ni al pelo de la uña, ¿no? No sé. Ni al pelo que está en el dedo gordo del pie. No sé si algunos tienen, ay, qué cosa digo, ¿no? Nada más para ejemplificar de que nosotros no le llegamos a la estatura de Dios en nada. Pero Dios es tan lindo, Dios es tan bueno y es tan generoso y tan bondadoso que Él dio lo más valioso que tenía, que era su Hijo, para que nosotros pudiéramos ser insertados en su familia celestial. Qué lindo. Ahora, sigamos. Cuatro cosas que Dios te va a dar. Y aquí en Jeremías 33.6 dice, he aquí, y escuchen bien esto, por favor, con mucha atención. Y dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina. O sea que este tesoro que Dios te va a dar, lo primero que va a hacer es, este tesoro va a anular todas las escarchas de la enfermedad que te han detenido. Y yo siento tanto la presencia de Dios sobre mí. Sé que hoy va a haber sanidades en las piernas, de problemas de circulación. Y siento, siento que el Señor va a sanar todo tu cuerpo de una manera. Siento un fuego de Dios. Y el Señor quiere nuevamente poner a tu disposición la sanidad de Dios. A veces nos olvidamos en el traqueteo de la vida. Y escribe ahí la palabra traqueteo de la vida. En el corre, corre, como dicen los cubanos. O en el andar diario, no sé cómo se dirá, en tu país. Pero, escucha, andamos tanto que nos olvidamos de que Dios nos sana. Que Dios nos sana. Y cualquier necesidad que tengas de sanidad, Dios está disponible. Aunque sea una picadura de mosquito, ¿por qué no? Es que Dios está muy ocupado para yo hacerlo. Bueno, pero si esa picadura de mosquito te va a llevar al hospital y te va a dar dengue, pues mejor que oremos, Señor. Aunque me piquen los mosquitos en el nombre de Jesús, ninguno de esos mosquitos va a ser transmisor de ninguna enfermedad. Ni a mí, ni a ninguno de mi familia en el nombre de Jesús. Y son cosas que a veces parecen inofensivas, pero el trajín de la vida, ahí está. Nos hace olvidar estos tesoros que ya Cristo pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Así es. Así que aquí Dios quiere recordarte que esa restauración, esa vuelta al estado original, mejor que el estado original, dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina. Esta es una medicina, las medicinas de Dios. No sé cuántos, tú ya escuchaste los versículos de sanidad. A cada día, mira, cada día me encuentro un texto o un email diciéndome, profeta, hice el tratamiento por 30 días de día y de noche, tres veces por día y durante toda la noche durmiendo. Y me desapareció el cáncer de mama. Una mujer me testificó. Hice 30 días el tratamiento. Tomé la medicina divina. Hice los decretos profetas. Hizo todo. 30 días hice todo. Oró y dice, y hoy puedo testificar que el cáncer de mama desapareció. Yo digo, wow, señor, te doy gracias, padre. Te doy gracias a esos versículos de sanidad. Y esa es la medicina. La medicina es la palabra de Dios que es medicina a todo tu cuerpo. ¿Cómo haces para sanarte? ¿Cómo se toma la medicina? O sea, si yo voy a la farmacia ahora y agarro y el doctor me da un antibiótico, ¿cómo yo hago que entre a mi cuerpo ese antibiótico? Digo, me lo pongo en la boca, tomo un poco de agua y lo trago. Cuando ese antibiótico baja, se empieza a disolver. Y lo que está en el antibiótico, toda esa capacidad médica que tiene, esa medicina, ese químico, lo que sea, esa medicina hace que esa enfermedad, que esa infección, obviamente, va y ataca a donde está la infección y lo mata. Ahora, ¿cómo tú haces para tomar la medicina de Dios? La medicina de Dios es la palabra de Dios, es medicina a todo mi cuerpo. ¿Cómo se toma la medicina de Dios? A ver si ustedes saben, contésteme ahí en el chat después de miles de veces que lo he dicho. Pero a ver si alguno por las dudas no escuchó. ¿Cómo se toma la medicina de Dios? ¿Cómo tú haces para que te entre a tu cuerpo? A ver, ¿cómo yo hago para aplicarme la medicina de Dios? Y veo que hay silencio en el chat. Bueno, miren, voy a hacer acá, viene por el oír, entra por el oído. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es sonido, es sonido. La palabra de Dios es una frecuencia. La palabra de Dios tiene vibración. La palabra de Dios tiene el sonido. Pero Dios hizo todo, ¿con qué? Con la palabra. En el libro de Génesis, ¿qué es lo que Dios hizo? Dios, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Entonces, pero Dios lo tuvo que decir, no lo pensó. O sea, que Dios lo tuvo que hablar. Dios lo tuve que hablar. Entonces, la medicina de Dios se toma, ¿por dónde? Por el oír. El oír, la fe viene por el oír. ¿Y el oír del qué? De la palabra de Dios. Entonces, cuando yo escucho la palabra de Dios, esa palabra de Dios, ¿qué hace? Vivifica mi espíritu, ¿sí? Y todo mi cuerpo empieza a afectarse por ese poder que tiene la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios, por ejemplo, tú dices, Isaías 53.5, Por la llaga de Jesucristo fui yo curado y sanado. Hay alguien que respalda eso que tú dices. Y que es Cristo que murió en la cruz del Calvario, ¿sí? Y que resucitó al tercer día. O sea, no es una palabra vacía. Es una palabra que tiene el respaldo del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Príncipe de Paz. Por eso es que Dios te dice, toma la medicina divina, escuchando mi palabra, porque del corazón va a hablar tu boca. Si tú dices, estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo, pues estás re que te enfermo. Pero tú dices, estoy sano en el nombre de Jesús, estoy sano. La medicina dice esto, pero la medicina de Dios dice que soy sano por la llaga de Jesucristo. Y por eso tengo que yo oír primero para que mi mente conozca el vocabulario que Dios habla. Si no, yo voy a seguir hablando lo que la medicina dice y no lo que Dios dice. Por eso es que yo hice esa colección de versículos de sanidad, para que no tengas que estar buscándolos, sino que los escuche, 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 escuche. Al oír la palabra de Dios, entonces todo tu cuerpo comienza a oír el poder de Dios. Hecho palabra. Recuerda que Cristo, que dice en los primeros evangelios, en el primer evangelio, que dice que Cristo es el verbo encarnado. ¿Y qué es el verbo? La palabra. O sea, que cada vez que tú hablas la palabra de Dios, estás hablando Cristo, 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 Cristo. Cristo es el verbo encarnado. Cada vez que tú hablas la palabra de Dios, estás recordándole al mundo espiritual, a tu cuerpo, que tienes un salvador, que tienes un sanador y que tienes un Dios personal. Y que esa palabra para ti es la verdad, el camino y la vida. ¿Lo entendiste? Si no, lo explico de nuevo. Entonces, ¿cómo yo puedo recibir la primera cosa que hoy Dios quiere darte? Sanidad y medicina. Yo digo, ¿por qué? Si Cristo no había muerto. Mira, si Cristo no había muerto en el libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento, Cristo todavía no había resucitado. ¿Cómo puede ahí decir que les traeré sanidad y medicina? Si la medicina se transforma en medicina cuando Cristo resucita y es crucificado y su sangre se derrama. Bueno, te voy a explicar por qué. Porque Cristo siempre existió. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo siempre existieron. Él no tiene ni principio ni fin. O sea que cada vez que Dios hablaba, cada vez que Dios hablaba, esa palabra, esa palabra que sonaba era Cristo mismo. Por eso Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno. Nosotros creemos en una trinidad. Y ya llega un momento que la mente humana no lo entiende. Es como que te hace cortocircuito. ¿Cómo yo puedo explicar esto? Hay que creerlo por fe. No tiene explicación. Por eso dice oír. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, cuando tú le hablas a tu cuerpo, a tu sangre, a ese cáncer, ahí tienen un montón de clases y estudios de cómo orar por cáncer. Tú le hablas a ese cáncer y le dices cáncer de seno. Yo te ordeno por lo que dice la palabra. Te ordeno y te exijo. Esas son dos cosas que otra maestra de sanidad física me enseñó y yo se la transporto a ustedes. Te ordeno que no te puedes reproducir. Te ordeno nada más. No es suficiente. Te exijo que no puedes reproducirte más. Ninguna célula se puede corromper en cancerosa. Y ahora les ordeno a todas las células que están sanas que todo el sistema inmunológico de tu cuerpo pelee de tal manera que las desintegre en el nombre de Jesús. Bueno, eso es poderoso. Ahora, una cosa es decirlo sin fe y otras cosas decirlo con fe. La fe va a potenciar, va a hacer que el Espíritu Santo te tome en ese momento. Y ahí voy a hacer una explicación muy importante. El Espíritu de Dios está en ti. El Espíritu de Dios camina al lado tuyo como un paracleto que te acompaña siempre. Pero viene sobre ti. En ese momento que tú estás orando, tú le dices Espíritu Santo, no quiero ser yo el que ore. Quiero que ores tú. Quiero que ores tú, Espíritu Santo, por mí. O sea, que salga tu voz a través con ese poder de Dios cuando estoy orando por esta situación. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa algo sobrenatural. Tu voz ya no es tu voz, sino que es la voz de Dios. Y la voz de Dios tiene la carga, la dinamita, el poder sobrenatural que cuando dices yo ordeno y exijo en el nombre de Jesucristo que ese cáncer se pudra en el nombre de Jesús y se seque de raíz, sucede. Y así les asudió a esta muchacha que el cáncer de seno desapareció y tantos otros cánceres han desaparecido. Cáncer de pulmón, ese testimonio poderoso. Cáncer de pulmón, melanomas, sarcomas, de todo tipo de cáncer han desaparecido. Porque todo lo que dice la palabra de Dios es verdad. Entonces, traeré sanidad y medicina. Son dos cosas diferentes. Tú necesitas sanidad cuando estás enfermo y necesitas medicina para poder sanarte. Y Dios te dice la mejor medicina es la palabra de Dios. Otra cosa que te voy a recomendar es que siempre sigas las instrucciones de los médicos. Porque es muy ignorante, ¿no es cierto? Hay ciertos tumores que hay que sacarlos. Así como la higuera fue arrancada y se quedó seca pero plantada, hay que limpiar tu cuerpo de eso para que no se vuelva a reproducir. Y hay que quitarlo. O sea que tienes que seguir las instrucciones de los médicos y tú vas a orar. Y le vas a pedir, Señor, dale sabiduría a los médicos. Es más, te pido Dios. Y ahí tenemos el Salmo 91 poderoso. Que pueden ahí estudiar conmigo nuevamente todo el Salmo 91 que fue poderoso. Le pedimos a Dios que Dios envíe el ángel adecuado para la situación que estás pasando. Y le dice, Señor, Dios envía un ángel de sanidad. Hacerme un tratamiento y que los médicos sean ángeles tuyos. Que solamente corten o saquen lo que tú permitas. Ni más ni menos. Dale sabiduría. O sea que tenemos que ir al médico, al dentista. Si hemos orado por muelas y muelas, tratamientos de conductos se han sanado. Pero ahora tienes que cuidarte tu salud bucal. ¿Fuiste este año a hacerte el mamograma? ¿Fuiste a hacer la colonoscopía? ¿Fuiste a hacer el papá Nicolau? No, son cosas importantes que tenemos que cuidar nuestra salud. Sí, el Señor te da sanidad y medicina. Y después dice, y los curaré. O sea que una vez que Dios te cura para recibir los tesoros y retener los tesoros de parte de Dios, necesitas cuidar tu salud. No puede terminar este año sin un chequeo general. Todos ustedes, tú que me estás mirando, haz la cita después que ya pasen estas fiestas y haz tu cita con el médico. ¿Por qué esperar a que te pongas grave? No, tienes que hacer medicina preventiva. Y las dos maneras de hacer medicina preventiva es ir al médico, obviamente, todos los años hacerte un chequeo general de que todo esté bien. Y la otra es seguir orando todo el tiempo para que si llegara a aparecer algo que pudiera aparecer, porque somos humanos y nuestro cuerpo se va deteriorando por afuera, pero por adentro no estamos vivificados, sepas que es lo que hay. No, no hagas medicina curativa, o sea, curativa es cuando ya te tienen que cortar completo y sacarte. No, haz medicina preventiva, o sea, siempre previene como cuidándote la salud, haciendo tus chequeos médicos. Y si no tienes seguro médico, no tienes protección médica, ora a Dios. Podemos orar por eso y Dios te la va a proveer. Por todo podemos orar. Si Dios quiere que estés bien, porque todos quiero que todos ustedes estén cubiertos, no solamente con la oración, sino con la sabiduría de administrar bien. Así que se me van al dentista todo el mundo. Ate fin de año, rayos X, cero caries en este canal, cero caries en el nombre de Jesús, que cuesta muy caro los dientes, ¿ok? Entonces, cero caries, limpiarse, pasarse el hilo todos los días, lavarse la boca. Es que yo los quiero mucho y los cuido, ¿no? Y a mí también me cuesta porque yo lo digo y lo tengo que hacer. Salir a caminar, hacer ejercicio, tomar agua y obviamente hacerse el chequeo anual como corresponde para que podamos testificar al Señor, Señor, otro año sano. Pero si estuvieras enfermo, hay sanidad y medicina para ti en el nombre de Jesús. Y vamos a ir ahora a dos cosas más. Dice el Señor, dice que te va a revelar, ¿sí? ¿Cómo Dios te revela? Dios te revela cuando tú estás en sintonía con la voz de Dios. ¿Cómo Dios te va a revelar si tú ni siquiera conoces la voz del Señor? ¿Sí? La voz del Señor. La voz del Señor. ¿Cuántos de ustedes conocen la voz de Dios? ¿No? Y no sé, tú conoces la voz de Dios, me lo pudieras escribir ahí. No estoy hablando de una experiencia personal. Estoy hablando si tú conoces la voz de Dios. Muy bien. Entonces, segunda cosa. ¿Cómo yo conozco que Dios me está hablando? Muy bien. Dios me habla. Dios me habla. Primeramente me habla a través de su palabra. Esa es la voz de Dios. Facilito. Y Dios le habla a todos sus hijos. Él no hace acepción de personas. Pero si tú no lees la palabra de Dios, no escuchas la palabra de Dios, ¿cómo vas a saber que esa es la voz de Dios? Chocolate por la noticia. Entonces, tienes que escuchar la voz de Dios. ¿Cómo? Leyendo en voz alta el versículo bíblico. Y por eso es que hay que decirlo. Para que tú lo puedas reconocer. ¿Cuántos de ustedes? Entonces, vuelvo a preguntar. ¿Tú sabes reconocer la voz de Dios? Claro que sí. Me escribes ahí. Yo soy hijo de Dios. Y tengo la frecuencia perfecta que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me hace entender lo que Dios me quiere decir. Antes, cuando yo no tenía a Cristo, no entendía que esa palabra era para mí. No entendía que Dios me podía hablar de esa manera. Pero al yo aceptar a Cristo y a recibir al Espíritu Santo en mi corazón, cuando yo escucho la palabra de Dios, el Espíritu Santo que Dios reconoce que es Dios hablándome. Porque Dios mismo está ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo entender la palabra de Dios. A veces hay muchas personas que vienen, vienen al Señor y dicen, y escuché, y había escuchado tantas veces, pero nunca había entendido que Dios me estaba hablando a mí, ¿no? O sea, y por eso el Espíritu Santo, cuando viene dentro de ti, ya tienes todo lo que necesitas para escuchar la voz de Dios. Tienes el Espíritu Santo, ahora tienes que estar disponible y atento. Y por eso, más escuchas la palabra de Dios, más la vas a entender y más la vas a reconocer cada vez más rápido. Cada vez más rápido vas a reconocer la frecuencia divina de Dios. Y el Espíritu Santo te va a dar entendimiento de qué es lo que Dios te está diciendo. Qué lindo, ¿no? Así que Dios no hace excepción de persona. Dios me habla a mí. Dios te habla a ti. Dios le habla a todos sus hijos. Quiero que me escribas ahí, si tú eres hijo de Dios, quiero que me escribas ahí, yo soy hijo de Dios y escucho la voz de Dios. Y la voz de Dios, la primera que escucho es la que está en la palabra de Dios, que es para mí. La palabra de Dios es el manual de instrucciones que Dios me dejó mi Padre Celestial para yo tener una vida de éxito aquí en la tierra. Y quiero que me escribas de ahí, la palabra de Dios es mi manual de instrucciones para la vida, que Dios, mi Padre Celestial, me dejó a mí, que soy su hija y soy su hijo. Entonces, ¿cómo yo voy a recibir estos tesoros, la sanidad, la medicina y la revelación de parte de Dios? Y ya te lo expliqué desde el principio, es teniendo un corazón agradecido. Cuando tú agradeces algo a alguien de que esa persona, primero estás reconociendo que esa persona se tomó un tiempo de venir, se tomó un momento, se tomó un esfuerzo de poder hacer algo por ti. ¿Cuánto le tenemos que agradecer a Dios que Dios Padre envió a su único hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna? Es para darle gracias a Dios todos los días, todo el día y todo el tiempo, ¿sí? Porque es demasiado lo que él hizo por nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros le retribuimos a Dios lo que Dios hizo por nosotros? Le retribuimos así. Dios quiere que le amemos, que hagamos cualquier tipo de ajustes que sabemos que no es de agrado a Dios en nuestra vida y que promovamos la gran comisión predicando la palabra de Dios, soportando financieramente los ministerios que predican la palabra de Dios y eso llevando las almas a Cristo para que Dios tenga una gran familia, que es el sueño de Dios, es tenernos a nosotros y a toda la humanidad este año, el año que viene, en el siglo que viene, toda la humanidad que sea hijo de Dios. ¡Wow! Y si estás agradecido a Dios, por favor, escríbalo ahí. Yo estoy agradecido que Dios me salvó, me dio la oportunidad de pertenecer a la familia celestial, que soy cabeza y no cola, bendecido al entrar, bendecido al salir. Soy linaje escogido, sacerdocio santo, nación adquirida por Dios. Cristo pagó el precio total de mi retención, de mi salvación, de la perdón de todos mis pecados. Es como para no dar gracias, es para dar gracias y estamos eternamente agradecidos, pero no solo de palabras, sino de hechos. Tus ofrendas hablan de tu gratitud a Dios. Tus actos de acción de gracias, cuando tú vas y vas al hospital a orar por alguien, cuando tú dices, bueno, y contestas una petición, alguien te pide una petición de grabación y sueltas todo lo que estás haciendo y apenas te llega, tú dices, Señor, mira, Señor, acá hay una petición. Padre, yo no me ven a mí orando, pero tú sí me ves. Y en este momento yo te pido por esa persona que reciba una respuesta. Esa es una expresión de gratitud de que sabes que tu oración va a ser contestada por Dios y esa persona que en este momento necesita ese apoyo, Dios te está usando a ti en su lugar. Porque Cristo dijo, mayores cosas ustedes van a hacer que yo, porque yo ahora los dejo a ustedes que hagan lo que yo hice. Y ese es demostrar nuestro amor al Señor, servir al Señor de muchas maneras en acciones. No es en palabras de gracias. No, porque te digo la gracia, pero no hago nada. Nana, nina, no pasa nada. Es acciones de gracias. Y dice el Señor y les revelaré qué es lo que Dios nos va a revelar. Dos cosas importantes, la tercera y la cuarta. Paz. Y tú dices, bueno, puedo comprarme la cama más cara del mundo y el colchón más sabroso del mundo, pero tratar de dormir y no poder. O sea, que tú puedes comprar la mejor cama, pero no puedes comprar el sueño. La paz de Dios. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú me haces vivir confiado. Esa paz que sobre todo pasa todo entendimiento, solo te la da Dios. Cuando tú te vas a acostar con miles de problemas, pero todavía sabes que Dios te está sosteniendo en el medio de cualquier dificultad. ¿No te parece grandioso? El Señor te va a dar este tesoro que se llama abundancia de paz. Y Dios no solamente te va a dar un poquito, ni un día, ni una hora, sino que vas a vivir en ese estado constante de paz, que ya las cosas resbalinan. Esta es una nueva palabra. Escríbame ahí, resbalina. Tú tienes una unción que te resbalan los problemas. No que no eres responsable de los problemas, sino que no te afectan. Porque sabes en quién está tu confianza, en quién estás confiando en Dios. Claro, y el temor se va cuando el amor aparece, porque el amor echa fuera el temor. Hay alguno, tú que me pediste oración porque estás en temor, repite este versículo bíblico una y otra vez. El amor echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor. Y quiero que me lo escriban ahí debajo del chat o debajo del video. El amor echa fuera el temor. ¿Y por qué el amor echa fuera el temor? Porque el amor de Dios es el poder más grande que Dios tiene. Si ven en la eminencia, en el libro de Corintios, donde habla de la eminencia del amor, ¿no es cierto? Dice que el mayor de todos ellos es el amor. O sea, no la palabra profética, porque Dios se movió por amor para tener una familia. Y por amor es que nos salvó. Y por amor es que dio a su hijo unigénito para que nosotros pudiéramos ser parte de su familia. Entonces, el amor echa fuera el temor. Tú ves una persona atemorizada, simplemente háblale del amor de Dios y vas a ver como todo ese espíritu de temor, toda esa situación de temor, se disuelve, se desintegra, porque el amor es la fuerza más poderosa que existe, el amor de Dios, en los valores del Señor. Entonces, les voy a revelar abundancia de paz. La paz que Dios te da es porque estás seguro, escondido, apachurradito, abrigadito, oye, ay, mimado por Dios. Tú eres un mimado de Dios. Tú eres una mimada del Señor. A veces Dios no nos responde inmediatamente con lo que nosotros queremos porque no estamos listos. Y no es que el Señor dice que no, porque hay tres respuestas de parte de Dios. Dios te puede decir que no, te puede decir que sí, o te puede decir que espera, qué doloroso es cuando Dios nos dice, espera, todavía no estás listo para este tesoro. Pero diga, yo ya estoy listo para recibir los tesoros de Dios. Así que quiero que me escriban ahí las tres respuestas de Dios son no, sí y espera. ¿Recibiste una espera de parte de Dios? ¡Ay, vamos a orar! Que no que Dios esté listo, Dios esté listo para dártelo inmediatamente. Tú no estás listo todavía y por eso eso tiene que esperar hasta que tú muestres madurez de que puedes retener eso o por lo menos atesorarlo. Entonces, voy a recibir, di conmigo, voy a recibir los tesoros de la paz de Dios. Y el último, voy a recibir la verdad. La verdad es la que te hace libre. Y fíjense qué interesante. La verdad es la que te hace libre porque la verdad es Cristo. Cristo es la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Cristo. Y entonces, si Dios te regala la verdad, Dios te regala a Cristo y te regala también vivir en verdad porque no hay nada más feo que estar atado a la mentira. Estar atado a la mentira que te engaña los engaños. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Hay restauración. Y fíjense aquí qué interesante lo que Dios dice en el 10, en el 9. Dice, y me será a mí por nombre de gozo. Tú serás por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habrán oído. Todas las naciones de la tierra van a oír del bien que Dios te va a hacer. Qué lindo. Y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les daré. Hoy es el día de mostrar tu gratitud al Señor. Hoy es el día y no, hoy es el comienzo de los días de gratitud que tú vas a comenzar. Número 9 y número 10, palabra profética. Dice, y me será a mí. Y dice, así ha dicho Jehová, en este lugar del cual ahora decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Jeudad, en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin nombre y sin morador y sin animal. Escuchen esto. Ha de oírse aún la voz de gozo, aunque en la escasez va a oírse la voz de tu gozo y de tu alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y yo quiero activar los tesoros que vienen para tu vida, quiero activar la grandeza de nuestro Señor, quiero que este tiempo de gratitud que ha empezado en tu vida puedas multiplicarte de formas sobrenaturales y que te muestres tu agradecimiento al Señor permitiendo que el Evangelio a través de este canal siga y a través de otros ministerios y le des gracias a Dios de cuánto ya el Señor ha hecho por ti y cuánto va a seguir haciendo y gracias a Dios por lo que tiene. Así que levanta ahí tus manos y dale gracias a Dios y dile Señor yo quiero mostrarte mi agradecimiento y quiero darte gracias no solamente de palabras sino con hechos extender tu obra a todas las naciones que cada vez más y más más personas vengan a tus pies Señor ahora te pido tu Espíritu Santo Señor yo te doy gracias mi Dios por Claudia Señor te doy gracias por Maribel yo estoy agradecida a Dios por ellos Señor por Paola Marín por Maribel García por Nilza Señor por Charlie mi Dios por Bruno mi Dios por todo Señor con nombre y apellido los que están conectados por Ángel Señor por por Mireya mi Dios Señor te pido mi Dios por Belki Padre por todos los que están por Jocelyn Señor por su familia mi Dios Padre por Lucy por por Liber Dios por Zúquero mi Dios por todos los que van a mirar Señor a lo mejor yo no digo su nombre pero tú los conoces por Reina por nombre y apellido tú los conoces Señor por Zuli mi Dios por todas las personas por Rosaura Dios por Rosa Señor por Marta por Martica mi Dios por los pastores de cada congregación a cada uno que ellos van Señor por sus congregaciones por estos ministerios Padre hoy levanto a cada uno de estos ministerios delante de tu presencia y ellos Señor van a poder recibir los tesoros con toda autoridad Padre yo profecizo en este momento que reciben los tesoros tuyos que hay milagros sobreabendantes antes que termine Señor el día antes que termine la semana antes que termine el mes y antes que termine el año Padre porque estos tesoros vienen Señor sobre gente probada y aprobada que ya el tiempo malo terminó ahora Espíritu Santo trae sanidad ahora Señor Dios gracias envía un ángel Señor de acuerdo a la situación de cada uno Padre ángeles de documentos ángeles de matrimonios para aquellos que se quieren casar ángeles de evangelismo para aquellos que están orando por sus familias para que se salven ángeles Señor trayendo provisión del norte del sur del este y del oeste ángeles tuyos Señor que en este momento traen una empatía sobre toda familia que está descomunicada o peleada Señor yo te pido ángeles espías que traigan la verdad a la luz y se salde nuevamente toda esa situación amarga y de pleito oh mi Dios yo te doy gracias porque tu verdad va a salir a la luz y en el nombre poderoso de Jesús te pido Señor que en este momento tu palabra Señor sea oída que retumbe Señor tu frecuencia celestial que el Espíritu Santo decodifique el mensaje y que cada uno Señor reciba la porción que necesita en este día y siempre yo te doy gracias Espíritu Santo porque más y más vamos a seguir las transmisiones siendo conectadas Señor conectadas a las naciones y tu palabra va a seguir corriendo a la velocidad tuya en este momento Padre hay una sanidad desaparece todo cáncer todo tumor canceroso toda Señor célula que se corrompió ahora ordeno y exijo que esa célula cancerosa se seque y no se puede reproducir en el nombre poderoso de Jesús así como tú maldijiste la higuera yo maldigo de raíz esas células cancerosas de cualquier cuerpo de cualquier persona conectada y reciben sanidad y medicina Padre en el nombre de Jesús apto todo espíritu de envidia todo espíritu de celo todo espíritu de contienda de pleito de división de inmoralidad y declaro Señor que tu espíritu santo ahora vivifica los corazones vivifica el ministerio se va todo agotamiento físico todo cansancio toda falta de fuerzas y declaro que estamos fortalecidos que estamos fuertes como el búfalo y hay una doble porción sobre nosotros de la unión del espíritu santo Señor y tú nos das sabiduría para poder administrar la salud para estar en abundancia de paz sabiendo que confiamos en un Dios que todo lo puede que todo lo sabe y que todo lo tiene y que siempre está presente en todo lugar gracias Dios por ser hijos tuyos porque recibimos Señor los dones activados tuyos desde el vientre de nuestra madre desde antes de la fundación del mundo ya tú nos habías pensado con esos dones padre con autoridad activo apóstoles profetas pastores maestros evangelistas y todo ministerio que está conectado se multiplica Dios se multiplica se acelera y se ensancha se engrandece tu obra en ellos en el nombre poderoso de Jesús declaramos que los días oscuros los días tristeza los días de soledad los días de angustia de amargura terminaron y comienzan días de abundancia de paz porque estos tesoros Señor vienen a gente probada y aprobada vienen a gente tratada y triturada por ti sí Señor y han pasado la prueba han pasado la prueba para entrar en el próximo nivel de abundancia y hoy Señor queremos desgastarnos dándote gracias tomando este tiempo que es corto delante de tu eternidad pero es grande delante nuestro porque lo hemos destinado para darte gracias Señor te damos gracias porque has despachado ángeles ministradores del norte del sur del este y del oeste a fortalecer a cada a cada participante hoy a cada persona conectada y su familia declaramos Señor establezco y exijo que ellos reciban los tesoros tuyos Señor de acuerdo a su capacidad de acuerdo a su capacidad de lo que pueden retener y te doy gracias Señor porque todos son tierra fértil todos son tierra fértil gracias Señor porque son generosos son prósperos porque te probarán y tú los encontrarás con milagros y prodigios en el nombre poderoso de Jesús el Señor te dice si pudieras invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche de tal manera que ya no haya ni noche ni día a su tiempo así no podrá ser invalidado el pacto que tengo contigo dice el Señor el pacto que tengo contigo y quiero que tú te personalices en esta palabra no podrá ser invalidado ni por nadie ni por nada porque Dios hizo pacto por sí mismo para bendecirte a ti recibe esta palabra en el nombre de Jesús recuerda dar tus donaciones si es que sientes en tu corazón y ayudarnos a seguir expandiendo el reino de Dios gloria al Señor quiero por favor ahora que van les voy a mostrar un video les quiero agradecer a todos los que estuvieron ayudándome tenemos una un ministerio de misiones muy importante que ayudamos a los necesitados en diferentes partes del mundo en Cuba en Argentina en Venezuela en España tenemos también en Colombia gente que estamos ayudando de parte de Dios y Dios pone el corazón que poder ayudar a la gente en Nicaragua que estamos ayudando con tanta necesidad que están pasando y cualquier necesidad que Dios pone en mi corazón o cualquiera de los integrantes del grupo de Oradores Unidos prestamos atención oramos a Dios y Dios nos da la herramienta pero tú básicamente a través de tus donaciones lo haces posible para poder movilizar lo que dar nos dan y poder ponerlo en la mano del necesitado y este programa se llama Ayudando te ayudas porque alguna vez estuvimos nosotros en esa situación donde necesitamos ayuda y ahora al ser agradecidos queremos ayudar a otros y quiero mostrarles el otro día recibí una donación muy grande de cosas obviamente para poder enviar y de medicinas especialmente instrumentos de hospital para poder enviar a países de gran necesidad hemos enviado las Bahamas cuando estuvo pasando el huracán este terrible y todavía seguimos enviando a las Bahamas cuando nos llegan donaciones y obviamente necesitamos el dinero para poder hacer que esto que nos entregan entregarlo en las manos de las personas y a veces cuesta obviamente hay que llevarlo hay que traerlo hay que empacarlo hay que ponerlo en los aviones y todo pues obviamente cuesta a veces no dan de gratis otras veces no y todo lo que hacemos lo hacemos a fuerza de donaciones de tu generosidad así que quería darte las gracias pero quiero mostrarte un video muy importante de las cajas que salieron para que tú veas y pronto vamos a ver los testimonios de los que recibieron esas cosas a las Bahamas ustedes vieron que yo hice transmisiones desde el mismo lugar de los envíos y junto con la iglesia yo tengo un ministerio independiente de la iglesia pero también me congreo una iglesia sirvo en mi iglesia y ayudo en mi iglesia obviamente y estuvimos trabajando mucho para poder durante 60 días enviar de todo pero de todo de todo David bajó todo vació todo su placar y envió ropa nueva usada lo que estaba en buena calidad todo, todo sacamos todo lo que más pudimos y lo enviamos a nuestros hermanos en las Bahamas que se están recuperando obviamente y ahora seguimos enviando a los hospitales de Venezuela de Cuba también hicimos un envío hace poco y también a Argentina y tenemos también en España como dije antes y Colombia diferentes necesidades que las vamos supliendo con tu generosidad y miren vamos a ver el video rápidamente para que ustedes vean lo que pasó hola familia como están bueno aquí ya tenemos las cajas y ahí está eso que vimos y acá está el eslogan nuestro que dice ayudando te ayuda lo voy a poner más grande para que ustedes lo vean y esto es lo que hacemos también mandamos a hogares de niños y bueno ya estamos haciendo una movida bastante grande donde tu generosidad obviamente es bien recibida y gracias te doy por tu ayuda muy bien también quisiera que ustedes se conectaran en mi página silvana armentano punto com para que quedemos siempre conectados y me manden por email también su número de teléfono para entrarlos en el whatsapp que vamos a estar haciendo la otra cosa compren acuérdense compren los libritos en amazon punto com y escriban su review especialmente quiero que ustedes si pudieran comprar ocho días seguidos el libro hijo mío lo que todo niño con autismo quiere que sepa y regalárselo alguna maestra alguna doctora alguien que ustedes quieran que aprenda sobre autismo bueno mis amados estoy súper feliz gracias a todos les deseo un excelente día una excelente semana testimonio yo sé que me van a escribir con testimonios poderosos y recordarles que yo soy profeta silvana armentano y lo que es imposible para los hombres es posible para dios nos vemos aleluya